Una aguja hablaba de un agujero que se hacía en la tierra, redondo, por el cual la gente entraba a unos túneles. En la tierra, bueno, los túneles son en la tierra, ¿no? Sí, claro. Entonces, hacían un ojo de aguja, se llamaba ojo de aguja, y era un hueco pequeñito, donde una persona tenía que entrar era, no entraba una persona de aquí ni nada, una persona tenía que entrar en cuatro patas, y cruzaba rápido, pero cruzaba. Pero luego, resulta que el problema era educar un camello, para que el camello sin carga y sin nada, sin carga, porque no podía llevar absolutamente nada. Nada encima. El camello lo educaban de tal manera que lograban que él se arrodillara, totalmente así arrodillado, y así en los coditos él caminaba y pasaba el ojo de aguja. Eso lo hacían para escapar de los enemigos. Y la gente que pudiera educar un camello, o que tuviera varios cameños educados, para esas circunstancias, les iba muy bien cuando se presentaban los ataques de los enemigos, porque luego, ¿con qué iban a seguir transportándose? ¿En qué iban a seguir llevando la carga? Entonces, si se quedaban sin camellos, era muy grave, de tal manera que los que pudieran educar los camellos para pasarlos por el ojo de una aguja, esa gente tenía victoria. Pero era algo demasiado, demasiado difícil educar un camello para que un animal obedezca de tal manera al entrar por un agujero de esos. Y a eso se refería el Señor cuando dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y empiezan a hacernos exigencias el pastor, empieza a exigirnos una cosa y exigirnos otra. El pastor no está exigiendo nada. Ahora habrá pastores que hacen exigencias, pero nosotros lo que queremos es predicar la palabra de Dios. Y la exigencia que le hacemos al hermano y a la hermana es que obedezcan la palabra de Dios. Esa sí es exigencia que nosotros les hacemos. Que obedezcan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted obedece la palabra de Dios, Dios a usted le va a bendecir, Dios a usted le va a guardar, Dios a usted le va a prosperar en muchas cosas, pero ante todo su vida espiritual va a tener un cambio radical, va a tener un cambio fenomenal, un cambio maravilloso y una persona que andaba en el mundo, que se peleaba con cualquiera, que se emborrachaba, que hacía cantidades de cosas malas. Ahora está sirviéndole al Señor. ¿Y por qué ocurre esto? Por causa de la obediencia. obediencia. Entonces, sí exigimos a los hermanos obediencia. Eso sí, queremos que sean obedientes a la palabra de Dios y ese es nuestro esfuerzo en todas las áreas, que los hermanos puedan obedecer la palabra de Dios para que Dios les bendiga. Porque Dios ama grandemente a los que en obediencia le sirven. Amén. Los que en obediencia a su palabra le sirven. En obediencia. Dios necesita personas obediencia, personas obedientes, personas que le sirven. Pero la persona que es obediente a la palabra de Dios es una persona que ama a Dios, que quiere estar con Dios, que quiere acercarse a Dios, que quiere que Dios le lleve de la mano, que quiere que Dios le esté ayudando en todo momento, que quiere que Dios no le deje solo en ningún momento. Esa es la persona que quiere obedecer a Dios. ¿Usted quiere que Dios le guarde las 24 horas del día? Dígame sí o dígame no. Amén. ¿Y quién no quiere que Dios le guarde las 24 horas del día? No hay nadie que no quiera que Dios le guarde las 24 horas del día. Pues no. ¿Tú no quieres que Dios te guarde las 24 horas del día, hijo? Tú quieres que te guarde o que no te guarde? Que te proteja, que Dios ande contigo en todo momento. ¿Sí quieres? ¿Siento que sí? Ah, mire, mire. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Eh? Obedecer la palabra de Dios es todo. Cuando usted obedece la palabra de Dios, entonces Dios es el que le va diciendo, oiga, mire, vea. Así como cuando usted pasa por un escáner en el aeropuerto cuando va a viajar. Dice, quítese la correa. Dice, quita la correa. Quítese el reloj. Ay, quita el reloj. Oiga, quítese el anillo. Vale, quita el anillo. Si tiene aretes, si tiene cadenas, quítese las cadenas y los aretes. Vale, venga, venga, ahí se va quitando. Oiga, quítese también los zapatos. Vale. Oiga, mire, vea que ese pantalón había un hombre que tenía o que llevaba un pantalón con taches fuera del aeropuerto. Y le hicieron que le quitara su pantalón. Le consiguieron una mantita ahí para que, una manta azul, y con eso se cubrió. Pero, ¿quién quita ese pantalón? Y si no, no pasa. ¿Quién lo mandaba ahí con ese pantalón al aeropuerto? ¿Eh? Y hasta que se quitó todo, hasta que se quitó todo, pudo pasar. Pero le tocó quitarse todo. Y así es para entrar en el reino de los cielos, hermanos. La puerta es angostita. No va a entrar usted con nada. Con nada de lo que le pertenece al mundo va a entrar por esa puerta. Haga usted de cuenta que está cruzando por el escáner del aeropuerto, donde no puede llevar una sola migaja de metal en el cuerpo, y así mismo tiene que ser en la puerta estrecha que conduce al reino de los cielos, no puede llevar absolutamente nada de lo que es del mundo. Y solamente los valientes, dijo el Señor, arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuáles son los valientes? Los que deciden. Los que deciden soltar el mundo. Porque hay que tener valentía para eso, pareciera que no. Pero hay que ser más que valientes. Hay que ser guerreros. Para pararse a la carne y decirle a esa misma carne, esto no lo puedo hacer. Esto tampoco lo puedo hacer. Esto ya no lo voy a pensar más. Esto ya no lo voy a decir más. De esta manera ya no lo voy a comportar. ¿Por qué? Por amor a Dios. Eso hay que tener valentía para poder decidir seguir a Jesucristo. Hay que tener valentía para poder soltarse del pecado, para poder soltarse de todo lo que el mundo nos ha enseñado. Hay que ser valientes para eso. Pero el Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos se hace fuerte y solamente lo arrebatan los valientes. Y todo el que quiera ser valiente se dedica únicamente a obedecer la palabra de Dios. Con la diferencia que cuando se da cuenta Dios lo lleva en sus brazos y su vida va marchando de una manera maravillosa. En algún tiempo me costó soltarme del mundo. Me costó mucho desprenderme de lo que el mundo me había enseñado. Pero el Señor me ayudó y ahora el mundo para mí es física basura. Ahora Cristo es mi gozo. Ahora Cristo es mi alegría. Ahora el Señor Jesucristo es mi galardón. Pero más que eso, Él es mi compañero, Él es mi guardador, Él es mi protector, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi vida. Él es todo en mí. Ahora hay gozo de caminar en los caminos del Señor. Hay gozo para andar en la senda del Señor Jesucristo. Y hay que seguir teniendo valentía para podernos esforzar y poder lograr la meta que nos hemos propuesto alcanzar en el Señor Jesucristo. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Amén. Y si no hay santidad no puede entrar por esa puerta angosta. Y para ver al Señor hay que cruzar por la puerta. De tal manera que si va a ver al Señor tiene que cruzar la puerta. Y si quiere cruzar la puerta para ver al Señor tiene que despojarse de todo lo que el mundo le había puesto encima. Solamente hermanos es obediencia. Este camino se reduce a una sola palabra. Obediencia. Amén. Vea hermanos, mire, vea. Coja este librito. Léanlo todo y obedézcanlo. Eso es lo que tienen que hacer. Dígame qué más tienen que hacer aparte de obedecer la palabra de Dios. Dígame algo más que esté fuera de esa palabra obediencia. ¿Hay algo más? No hay nada más. Es obedecer. Obedecerle al Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Obedecerle. Cuando nosotros nos dedicamos. Obedecer la palabra. Obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a obedecer la palabra de Dios. Dios se dedica a otra cosa. A bendecirnos. A bendecirnos en todo momento. A guardarnos de una manera increíble porque Él nunca se cansa y nunca se batida. Él está con nosotros las 24 horas del día si nosotros estamos dispuestos a que Él esté con nosotros. Porque en el momento que usted se salga del caminito angosto un ratito, pues en ese camino Él no va. En ese caminito que usted se salió del camino angosto, puede ser por un momentico que salió, ahí no está Él. Y en ese momentico que usted se salió, puede ser que le estaban esperando ahí, acechándole para matarle. Pero con Cristo siempre tenemos la victoria asegurada. Amén. El único consejo, hermanos, es amemos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios y Él va a estar con nosotros en todo momento. Él nos va a sustentar, Él nos va a guiar en todo instante. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, tenga la bondad. Vamos a pedir al Señor Jesucristo que nos ayude. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos dé las fuerzas para obedecer su palabra. Que nos dé las fuerzas para nosotros poder disponernos a andar por el caminito angosto, para poder entrar por esa puerta angosta. Porque muy pocos son los que hay en esa puerta. Pero entre esos pocos estamos nosotros con el anhelo de cruzar por la puerta estrecha y estar con el Rey de Gloria por una eternidad. Él nos está esperando para bendecirnos porque Él fue al reino de los cielos a preparar morada para nosotros. Y aquí nos está esperando para bendecirnos y para guardarnos en todo momento. Señor Jesús, Padre Santo, poderoso y soberano Rey de los cielos, obra, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Derrama de tu bendición, Señor, en tu iglesia. Danos convicción de pecado. Danos convicción de tu palabra divina. Danos convicción, Padre Santo, para andar en tus caminos, para andar en tu verdad eterna. Bendice, Señor, tu iglesia y revelanos tu palabra. Haganos entender, Señor, el propósito de esta salvación tan grande que es poder entrar en la gloria eterna, viviendo una vida santa, viviendo una vida digna de ti, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos príncipes, hijos tuyos, amado Salvador. Pero tú quieres que estemos en tu gloria eterna contigo, en donde no hay pecado, en donde no puede entrar el pecado. Allí solamente entra la santidad. Bendice tu iglesia, Señor, y fortalécenos cada día por el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos andar en tus sentas en todo momento. Te lo pedimos en tu nombre glorioso, amado y soberano, Señor Jesucristo. Amén. 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 Devolta una alabanza al Señor Jesús. Amén. Cuando te decimos, gloria a Dios, Dios les bendiga, les guarde y les sustente, amados hermanos.